Música Me he ido hace tres años, tengo tres personas contratadas a una pequeña ciudad, tengo tres personas contratadas solo para que pensen en el futuro, no les prohíbo hasta que le hagan los diarios. Solo tienen que pensar en el futuro. Tienen tres áreas de perspectiva en sus municipios. Desde las empresas privadas, desde las organizaciones comunitarias, desde las universidades, empezamos a construir esa transformación. Música ¿Cómo hago para tener muchos de ellos? Música Porque estamos convencidos que están ahí y depende de ustedes que puedan ayudar a que me arranca. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Mario. No sé si lo va a hacer, como saben que invierno lo pidió clara, a ver si lo callaban en sorpresa para hacer el turismo. Pues un poquito por la duda. Bueno, como les propongo a ustedes que también pongan un poquito en sus industrias creativas, en sus análisis que rían siempre. Música Que el intendente de todo el país hayan podido hacerse rato con agendas de enorme complejidad para venir a discutir, a escuchar y a participar de estas jornadas nos hace, nos lleva a pensar. Nos hace, nos lleva a pensar. Gracias a la comunicación. La comunicación, la comunicación, la comunicación de indicadores, y parteo del ecosistema creativo. Desde ya, les agradecemos a todos por su presencia, y que vamos a potenciar cada vez más a esta red de ciudades creativas. Vamos a volver a encontrarlos nosotros a lo largo del día para lo que es una de las herramientas que integra la red, que es la de Promotores Culturales Comunitarios, que está a cargo de Dios. Vamos a ver cómo hicimos una zona que está en medio de la red. Música Tenemos posibilidades que hemos visto, el tema editorial, fortalezas, artes escénicas y música, lo que nos permite también en este corredor que se arma entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, poder generar intercambios. Establemente vamos a señalar en torno a las debilidades, que la principal debilidad compartida entre más de dos localidades tiene que ver con el sector editorial. Nos encontramos que no tenemos desarrollo de software, ni también que tenemos indicadores y encontramos como solución empezar a divulgar un poquito más dentro de cada municipio y tratar de localizar a estos actores que sabemos que están, pero todavía no tenemos fortaleza. Nuestra fortaleza creo, por lo menos lo que salió en el grupo, tiene que ver con artes escénicas y con música. La única actividad que no fue mencionada ni como fortaleza ni como debilidad, fue artes visuales, que no aparecen en ninguno de los campos. Ah, vale, porque no van a todos lados, pero al mismo tiempo somos una zona muy triste, porque tenemos... Eso se nota cuando hablamos de lo que sería software, editorial, es muy precario todo lo que sea el emprendimiento, ese tipo de emprendimiento. El equipo del CINGA que estuvo trabajando para esto y muchas gracias a todo el equipo de la Red de Ciudad de Creativa por recibirnos en realidad. Bueno, como ahora es, muchísimas gracias. Así que los invito a aprovechar a seguir laburando con ellos, a seguir obteniendo este tipo de información. Por otro lado, también cerrar estas tres jornadas de conocernos. Espero que se hayan conocido también de ustedes, que hayan podido charlar. Estos encuentros tienden a ser muy constructivos. Poder conocer otras realidades, conocer otras fortalezas, conocer otras problemáticas, tener visiones diferentes y poder juntarlas hoy en un mismo día o en el día de ayer, donde también tuvimos talleres muy interesantes. A nosotros nos parece súper constructivo, hace falta mucho de esto. Así que la idea del programa y de la Red de seguir trabajando en esta línea, invitarnos a que nos acompañen, seguir construyendo el programa juntos. Este no es un programa estático que se les cae en la cabeza, sino que los empezamos a construir con ustedes. En un largo camino que tenemos que recorrer todos, todos juntos, para potenciar las industrias creativas. Así que bueno, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.